¿Significaría esto? Que el Presidente de la República, a quien por primera vez se ha escuchado decir que son un gobierno de transición y en política no hay casualidades, yo no había escuchado al Presidente Vizcarra reconocerse como un gobierno de transición, lo ha reconocido hoy. ¿Eso significa que por ser un gobierno de transición, va a poder postular a las próximas elecciones adelantadas? Habrá una especie de análisis al respecto y dirá, bueno, yo soy presidente de transición. No soy de transición, puedo postular al siguiente gobierno. Y él ha dicho 20 veces que no va a postular. Otro de los... es que esto ha generado una serie de temas y análisis sobre lo que va a pasar ahora con esta reforma y qué medidas se van a tomar. Estamos con Ricardo Márquez, que es Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y con el señor Armando Mendoza, que es economista, para analizar. Yo pensé entrar de frente a tallar con el tema de la economía, pero eso es casi imposible con esta coyuntura. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Augusto? Uno días. ¿Qué les parece? ¿Se sorprendieron? ¿Esperaban algo? ¿Qué les parece lo que ha hecho el presidente de la República? Sorprendidos, realmente. Justamente había toda esta discusión que era como un mensaje, que se estaban preparando medidas ya para sus dos últimos años, ¿no? Discusión de algunas reformas, plantear algunas iniciativas que luego pudieran ser aceptadas a partir del 2021 por quien viniera, y de repente, ¡boom! De nuevo, acomodarse y las proyecciones, los análisis que ya existían van a tener que rehacerse en un escenario que va a ser bien complicado, donde ya hay mucha incertidumbre y ahora habrá un factor adicional de incertidumbre que no sabemos en dónde va a terminar. ¿Y qué piensa usted, don Ricardo Márquez? Bueno, era lógico que el presidente primero encare la parte económica y la creación de empleo que estaba proponiendo. Por ahí tenemos un par de cosas que nosotros queríamos aclarar, pero esto de adelantar las elecciones definitivamente va a marcar un ánimo negativo en todo el empresariado. Eso es importante, Marta. Negativo, ¿por qué? Porque ya estamos, en teoría, ya estamos en el periodo electoral, y ustedes saben, cualquier periodo electoral se retraen las inversiones. Y es inestable. Vale, exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que el Congreso se reúna, que el Ejecutivo también se reúna con el Congreso para verdaderamente debatir cuál es el pensamiento del Ejecutivo. Acá no podemos estar jugando ajedrez, ¿no? Porque la verdad es que esto parece una partida de ajedrez. Acá tenemos que decir las cosas, qué es lo que queremos, y eso creo que el Ejecutivo tiene que decirlo. Muchos hemos quedado sorprendidos y no sabemos en verdad, porque yo acabo de hablar con asesores míos en lo que es constitucionalidad, y me dicen, déjame analizar. O sea, esto no es tan simple. O sea, no te puedo dar una recomendación tan rápido. Nosotros también necesitamos ver qué es lo que en verdad trae la propuesta, ¿me entiendes? Claro, porque quienes quieren ver cerrado el Parlamento, estaban empezando a celebrar. Yo le diría, todavía no celebras, hermano. Un ratito. Vamos a analizar el fondo del tema. Y quienes sienten preocupación porque unas elecciones no se sabe a quién extraería el siguiente Parlamento, se están mostrando muy preocupados y con estrés. Tampoco, tampoco. Vamos a ver qué es lo que se define con el análisis de la propuesta del Presidente de la República, sobre todo por la temporalidad planteada. Estamos terminando julio, ya casi entrando agosto, ¿no es cierto? Y hay plazos que la Ley Orgánica de Elecciones plantea para unas elecciones. Y hay plazos que se plantea para discusiones de reformas en el Congreso de la República. Y hay plazos que se plantean para poder hacer referéndum. Yo no sé si agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre alcance para todo eso, ¿no? No, absolutamente. Y se ha mencionado propiamente que efectivamente esto va a afectar las expectativas de inversión del sector privado. Pero también esto te crea una incertidumbre muy fuerte en términos de inversión pública. Es decir, los funcionarios encargados de desarrollar los programas, las inversiones, ¿cuál es el escenario que tienen ahora sabiendo que probablemente de aquí a un año hay un cambio de gobierno que puede tener otra perspectiva, que puede entrar con la lupa o con la pata en alto? ¿Qué es lo que haces? En ese contexto, el gran desafío va a ser no solamente del lado de cómo se mantiene o de alguna manera se asegura la marcha de la inversión privada, sino también la misma marcha del Estado. Y cómo podemos coincidir, al menos, de tratar de que algunas de formas críticas o algunos puntos que se habían planteado como la discusión de la nueva ley general de la minería no se pierden y efectivamente sean de manera transparente y consensual de un accionario que es muy denso ahora. En realidad, como tú mismo has dicho, no se sabe dónde vamos a ir. Mira, por ejemplo, este tema planteado por la reforma, ¿no es cierto?, es un tema ligado muy, muy de cerca, por no decir igual, al planteado por la izquierda peruana. La izquierda peruana lo que quería era esto, un adelanto de elecciones generales. ¿Por qué planteo esto? Porque si lo que el Perú había elegido hace tan solo menos de tres años era un gobierno lanzado hacia la derecha con Pedro Pablo Kuczynski y se esperaba una continuación hacia la derecha o centro-derecha con Vizcarra, hoy quienes invierten en el país dicen, oye, un ratito, ¿estamos con el mismo gobierno con el que todos pensamos enviar dinero e invertir o estamos con un gobierno tirado hacia la izquierda que busca unas elecciones generales y con eso un desconcierto total? Yo me imagino que eso debe ser una discusión permanente entre quienes puedan querer invertir. Lo más importante aquí es que hay inversiones desde la perspectiva empresarial en camino. Hay inversiones. Es más, yo he hablado con inversionistas peruanos para inaugurar obras en los próximos meses para decirle a la población empresarial sigamos invirtiendo, ¿no? Porque eso es lo que compete a una institución como la Sociedad Nacional de Industrias, que se genere más inversión. Esa es nuestra función. Es verdad. Permítame un segundo, por favor. Le voy a repase a Estefany Pignan hasta el Congreso de la República. Está con el ex presidente del Consejo de Ministros y congresista César Villanueva. Estefany, adelante. Así es, José. Nos encontramos con el congresista César Villanueva. Es presidente del Consejo de Ministros quien nos va a dar su impresión tras el mensaje a la Nación del jefe de Estado, Martín Vizcaro. No se puede gobernar. Entonces, por eso es que pide el adelanto de la selección. Estamos en vivo para Chitosa. ¿Cómo tomó este mensaje a la Nación? No pensábamos una decisión de esta naturaleza en la medida que se estaba avanzando todo y además en la primera parte del discurso del presidente fue muy propositivo y luego en el remate ha planteado esta situación que es bastante complicada para poderla cumplir. No es que no se quiera cumplir, sino que los procedimientos constitucionales hay que respetarlas. ¿Usted no se podría dar el adelanto de la elección? No se puede dar con ninguna medida que genere inestabilidad. ¿Se cree que se le está consultando sobre el adelanto de elecciones? Claro que sí, porque hay mecanismos que van a tomar su tiempo hasta que se tenga la salida concreta. Y ese tiempo siempre genera un desconcierto y el desconcierto es bastante difícil, sobre todo para la inversión. ¿Cómo es presidente del Consejo del Ministro? ¿Has recomendado esto al jefe de Estado? No, yo nunca he recomendado cerrar el Congreso. Lo que he recomendado es una situación de confianza. Muy bien, muy amable al congresista Villanueva, quien en estos momentos está retirando de Palacio Legislativo. Acotar que en estos momentos, a esta hora de la tarde, hay un grupo de personas, ciudadanos, quienes se encuentran en estos momentos en las puertas del Congreso y que cada vez que sale un legislador, pues también grita que cierren el Congreso tras el mensaje a la Nación del jefe de Estado, Martín Vizcarra. Les damos estudios. Muchas gracias. Gracias por esa información, Estefany, con don César Villanueva. Y el presidente de la República ha hecho público un mensaje en su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que dice el presidente Vizcarra? Recuperemos la confianza de la gente y demostremos que todos, sin importar banderas políticas, estamos unidos en la lucha contra la corrupción. Conduzcamos al país a esta nueva etapa, con grandeza y sin mezquindades. Hashtag El Perú Primero. Ahí tenemos en pantalla, para quienes nos siguen a través de nuestra señal de televisión y en las redes sociales, el Twitter que ha enviado el presidente, que ha hecho público el presidente de la República con una fotografía que tiene que ver directamente con el mensaje a la Nación. Tremendo, ¿no? Nos ha sorprendido a todos. Sí, quería decir usted algo, don Ricardo. Estamos totalmente de acuerdo con la lucha anticorrupción. Yo creo que, en ese sentido, este gobierno ha sido claro y apoyamos desde la Sociedad Nacional de Industrias estas medidas. Eso no quepa la menor duda, ¿me entiendes? Lo que no puede ser es que se cree esta inestabilidad, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, nosotros queremos verdaderamente una reunión entre el Legislativo y el Ejecutivo para ver exactamente cuál es el objetivo de este planteamiento. Sí, claro. Porque ni siquiera los expertos en la Constitución saben, y tú mismo has dicho una cosa, cuando te he escuchado y dices tú, entonces quiere decir que en abril del próximo año van a haber elecciones. ¿Cómo vamos a llegar tan rápido a abril del próximo año en elecciones? Eso no tiene sentido. Y hoy día, a ver, digamos una cosa, tenemos el problema de Tía María. ¿Con esto ustedes creen que los dueños de Tía María van a invertir? Esa es mi pregunta. O sea... Y sobre todo, ¿hacia dónde estamos apuntando el país para el próximo año? Claro. O sea, ¿cuál es la dirección que vamos a tener como país? ¿Qué tipo de inversión vamos a manejar? ¿Cómo se va a manejar la tranquilidad política, jurídica en el país para quienes quieran invertir? Es un golpe fuerte. La sensación que yo tengo es que básicamente eso se está pateando para el que venga. El siguiente. Es decir, aquí uno se pregunta... ¿Pero qué significa un año de parálisis? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cuál es el plan B del gobierno para reactivar la economía? Es decir, el gran tema de la economía este año era la desaceleración, la falta de creación de empleo, un primer semestre que fue básicamente estancamiento y cómo tratamos siquiera de llegar a algo más del 3% de crecimiento. Este contexto es bien complicado y como ya se ha señalado, va a haber un impacto indudable por el lado de la inversión privada, va a haber un impacto también sobre la capacidad de gestión y de inversión del Estado. Entonces, ¿por dónde está la salida? ¿Cuál es el plan B del gobierno en términos de mantener la economía funcionando y generando empleos para la población? Por lo menos de aquí hasta... ¿Ya de qué estamos hablando? ¿2020, julio de 2020, julio de 2021? Esos son temas que tienen que plantearse y vamos a ver qué es lo que propone el gobierno en ese sentido. Tengamos en cuenta que el Perú no solamente está pasando por un problema de crisis política, porque tenemos una crisis política sin duda alguna, sino también tenemos un problema de crisis económica, que si bien es cierto no hemos llegado a la recesión, pero digamos, hemos tenido un estancamiento muy fuerte. El presidente de la República hablaba de un posible crecimiento de 3.5%. Yo creo que el presidente de la República estaba siendo muy auspicioso. O sea, el hombre más positivo de economía en el país es el presidente de la República. Nadie siquiera espera llegar con las justas al 3% a fin de año, así como hemos venido creciendo. Con esto, con este anuncio, el presidente. Ojo, cuando se habla, esto puede sonar a cifras frías. La población puede decir ¿Qué diablos me hablas de crecimiento, hermano? El Congreso de la República es un desastre y tenemos que barrer con todo. Sí, pues. Pero si no hay crecimiento, no hay chamba. Si no hay chamba, hay descontrol económico para tu bolsillo. No vas a tener qué comprar y no vas a tener con qué comprar. Ese es un problema. Amitamos que la política está afectando la economía y viceversa, porque es cierto, la economía no está creciendo a las cifras mínimas que debería estar funcionando para darle, ofrecerle empleo a los 300.000 peruanos que cada año entran al mercado laboral. Pero además a donde hay que agregar el tema de los medio millón de venezolanos adicionalmente que están presionando sobre el mercado laboral que obviamente legítimamente también están buscando empleo. ¿De dónde van a salir estos empleos? ¿Cómo se van a generar en qué condiciones en una situación de incertidumbre? ¿De quién es el que va a jugar ahí ese rol de dinamistrador de la economía? ¿Realmente? Organismos, por ejemplo, como la Sociedad Nacional de Industria tienen planes a mediano y largo plazo. O sea, estos organismos no se mueven con lo que pasó ayer sino en visión de lo que viene, ¿no es cierto? ¿Qué planes habían? Y yo no sé qué va a variar. Nosotros estábamos preocupados porque el consumo interno está creciendo pero comenzó a bajar. Entonces nosotros hacemos la consulta ¿Por qué está bajando? Lo que nos dicen es está bajando porque el empleo formal está bajando y nadie nadie que no tiene un empleo formal se va a hacer de una deuda a mediano plazo. Por eso es que el consumo interno comienza a bajar. Entonces es una bajada estructural y ese es el peligro porque no estamos creando los puestos formales y nosotros en la institución estamos hablando con el gobierno para creación de empleo formal. Porque ojo aquí lo que se ha propuesto es medidas de competitividad y productividad a mediano y largo plazo y nosotros decíamos tenemos que hablar sobre el corto plazo y todos los analistas económicos saben que tenemos que hablar del corto plazo y llegamos pues a a temas como el tema ¿Por qué no hablamos de la agroindustria y la y la prórroga de la agroindustria? ¿Por qué ahora no hablamos en verdad de la nueva ley de minería pero ojo aquí hay minas que están funcionando bien o sea no es que toda la minería esté funcionando mal aquí el problema lo tenemos con una minera una inversión pero el resto de minería está funcionando bien bueno un par ¿no? porque todavía no se arregla todo lo de las bambas tampoco y tenemos el problema con tía María el presidente habla del cierre de una de una mina este en vez de hablar de la proyección de las otras que es lo que nos permitiría el movimiento de la economía pero bueno nosotros tenemos que considerar que este país hasta el 2011 crecía al 6% y más producto de que había un juego entre minería industria y los demás sectores y eso es lo que necesitamos para seguir creciendo a esos niveles entonces para nosotros es muy importante cómo se va a encarar esta nueva ley de minería ¿no? y creemos que ahí tiene que haber definitivamente un diálogo con el gobierno para ver exactamente y no sólo escuchar a personas que en verdad están pensando políticamente y no cómo dar empleo a la población sí claro y la verdad es que es un complemento inseparable don Ricardo Márquez Armando Mendoza muchas gracias gracias por habernos ayudado con este tema interesante lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República sin duda alguna afecta a la economía en los próximos meses si estábamos parados a principio de año vamos a ver qué sucede en esta última etapa del año con esta decisión del Presidente de la República corte y regresamos con más no se muevan